¿Sos celosa, Rocío, de esas cosas? Ah, yo me pondría loca. ¡Ré! Ah, sos celosa. ¿Pero le perdonaste una infidelidad a Maradona? De eso no, porque loco no. Diego no, de eso no. ¿Rocío, le tuviste que perdonar una infidelidad a Diego Armando Maradona? No, gracias a Dios, no. No se la perdonaría. ¿Por qué te cuesta... ¿Por qué te cuesta tanto vincularte con Dieguito Fernando? Porque recién cuando lo mencionaste, dijiste, el otro nene. Oh, a ver. ¿Pero qué voy a decir? Dije, el nene porque es el más chiquito, que no tengo relación con él. Se llama Diego Fernando. No busquemos, no. Al resto lo mencionaste por el nombre y al más chiquito, con el cual uno habitualmente más encariña. Chicos, son todos Diegos, por favor. Si vamos a empezar con nombrar, yo no tengo nada en contra de la criatura. O sea, a ver, ¿lo conocí, divino? ¿Les cuento algo que no sabe nadie que lo voy a decir a ustedes? Ah, vale. Sí. Todos han dado a la mesa, el nene. Lo que hizo, aparte, tampoco quiero nombrar mucho por el tema, viste, después, Maradona. Sí. Y salió así de entre todos los juguetes, todo de la nada, y vino y me dio un abrazo que yo me derretí, me moría. Y eso lo vieron todos. Sí, pero la madre metió un amparo, Rocío, y eso fue público. No, pero ahí te das cuenta que entonces estábamos equivocados, y está todo bien. Bueno, pero en algún momento era un incidente, un incidente que fue público, que nunca quedó claro, como que vos recibiste un cachetazo en el medio de una fiesta a propósito del dicho. Bueno, yo te lo recuerdo, se dijo, nunca se aclaró eso. Y viste, son cosas que yo antes no aclaraba, Luis, y vuelvo a pasarlas, voy a aclarar. Bueno, acláralo. Pero vos te insultaste a Diego Armando, perdón, a Diego Júnior, a Diego Fernando. Viste que vos también te equivocás y después me decís a mí. Sí, porque se llaman todos iguales, pero digo, vos, a ver, ¿vos insultaste a Diego Fernando como dice Ojeda? No, no, no. Casi como dice Ojeda y dice la cuñada, o esta chica... Vanessa. Vanessa. No, no. Siempre están hablando y buscando cosas y diciendo mentiras. Ahora, pero perdón, Rocío, ahí hay una cuestión legal, ¿eh? Hay cuestiones legales. Hay una cuestión que, a ver, Verónica Ojeda, ¿qué dijo? Lo dijo a través de la justicia, si está Rocío Oliva, mi hijo no puede estar con Diego Armando Maradona. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Eso es parte de la ignorancia, supongo. Yo dejaría que esté con el papá, sino que yo quiero, y tendré que aceptar que es la mujer con la que está hace cuatro años, van a ser cinco años, que ya tuve la prueba, fue con mis padres. Estuvo todo bien, perfecto, porque en realidad yo estaba en un lado, me acercaba a dar un mate, en realidad, para que él pueda estar con su hijo y compartir el momento que él quiera. Le consta a ella, me lo han hecho a los padres, que estuvo todo fenomenal. O sea, ¿por qué mandas una carta después? ¿Dónde querés buscar el problema? Hay que aceptar que se pueden hacer las cosas sin líos, pero bueno, hay gente que le gusta, y hay gente que le gusta vivir en conflicto permanentemente para llamar la atención de algo, de alguien, o no sé. Pero ahora vos, Rocío, recién decías, no voy a salir a aclarar lo del cachetazo, fue mentira. Primero, si podés aclarar qué pasó esa noche, si realmente pasó algo, porque no fue una noche tranquila, por lo que cuentan, ¿y por qué mentirían? Pero me estás hablando de hace como tres años atrás, ahora mañana la tenés a esta chica sentada, todo el día en la tele hablando de mí. Vanessa ya está contestando, ¿eh? Sí, Vanessa me está escribiendo. Es que esto es lo que quieren, ¿entender? Yo te digo lo que me dice ella. Lo que te puedo decir, para no dar lentidad a esa persona, que la habré visto dos veces en mi vida, una creo, es que a mí un cachetazo no me dio nadie, nadie, y en todo caso que te fije dónde está el collar de ella, porque cuando te quiso sacar las zapatillas, me llamaba así, que te voy a agarrar, las agarré así, desde el cuello le tiré para atrás y le saqué el collar, así que imagínate si me van a pegar un cachetazo a mí. Por eso se tuvieron que ir. Ella lo que transmite es que la situación que vos estás relatando es mentira, que estás mintiendo y que sí exigió el insulto hacia Edito Fernando. No, pero por lo que planteé y responde Rocío, Rocío, evidentemente acá estamos hablando de un incidente, quiere decir que algo pasó. Pero no con el nene estás diciendo. Me dice, querida, ahora, adelante de Diego, de esta chica, ahora Diego se va a ir con Ojeda, ¿sabés? Así que vos, hija, o sea, de la nada, ¿viste? Como yo no le daba motivos para un lío, me adelanaba a buscar algo. Y le dije, escúchame, hermana, ¿por qué no te ocupás de tu marido vos? Y dijo, ¿qué te pasa con ti? Empezó a gritar, o sea, era el tello del problema. Y se sacó las zapatillas, se hizo todo un actin ahí. ¿Qué? Como para pelear a pines. ¿Y vos le agarraste el cuello ahí? No, 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 el cuello, la empujé del pecho, me lo dio a salir de acá, nena, y ahí se le rompió el collar. Y nada, me dio vuelta y me fui, a mí nadie me pegó, nada. Además, a los dos minutos se fueron todos, o sea, todos ellos. Y todos sabían que ellos fueron a estar bien y no fueron a estar bien. Por eso esa gente no tiene más cabida en nosotros. Y en mí ni en Diego. ¿Y por qué no te quieren? Al menos me iba a ser para siempre. ¿Pero por qué no te quieren, Rocío? ¿Te parece? Porque deben estar con ojeras, es simple, no me dan preguntas que ustedes ya saben. ¿Y la relación con Dalma y Yanina, cómo está, Rocío? Bien, la misma relación de siempre. Son las chicas de Diego, con los ojos de Diego. Eso lo saben, lo sabemos todos. Así que, ¿qué relación mala puedo tener? Igual dice Dalma, Rocío. No, está bien, pero debe ser difícil a veces tener que contenerlo cuando se pelean públicamente o a través de las redes sociales. ¿Cómo como pareja bancás o acompañás en ese momento a Diego? No, yo no me meto, porque si yo me meto, mañana en los dos días están a los abrazos, a los besos, como se mataron las redes sociales y cuando llegamos a Argentina estaban juntos y felices. O sea, vos te pensás que yo me voy a meter en una relación padre-hijo que después... ¿Pero no interrumpiste la reunión vos? No, no me meto. ¿Eh? ¿Se acuerdan que Dalma Maradona había escrito en tuit algo así como que vos, o Yanina, no recuerdo quién de las dos... Que la despedida final no se pudo hacer en Argentina. Exactamente, porque iba a ser una despedida donde también iba a participar supuestamente Claudia Bisafani, ¿eh? Y lo que dieron a entender es como que vos habías hecho algo para interrumpir esa despedida, para que Dios no pudiera participar. Después era el Nuhlberger. Sí. Sí. Bueno, hice lo que tenía que hacer, llamaron a Yanina y aclaréle las cosas y decirle que no, que no era así. Que yo ni sabía que se iba a juntar el padre con ella, que era la verdad. Y Diego me dijo, ¿por qué dicen esto si vos ni sabías que yo me iba a ir? Bueno, no sé. Digo, alguien le va a dar la culpa siempre. Así como me tomo palo siempre, a veces nada que ver y a veces sí. ¿Y a vos te molesta que se hubiese juntado con Claudia? No, yo lo hablo todos los días con Claudia. Chicos, yo, a mí con Claudia no tengo problema. Yo también hablo con Claudia. Mirá que todo bien. ¿Qué hablas con Claudia? ¿Qué temas tienen para charlar con Claudia? ¿Qué digo? Que vos querés saber todo. No sabía contar lo que hablo. Pero que haber temas personales. Igual lo que hablo, nada. ¿Y por qué hay un juicio? Hay juicio de por medio, digo. Bueno, no sé, la verdad no me meto. En su momento, la vez que me llamó fue para preguntarme si le hablaba con Diego, que le dio un mensaje de una cosita que le tenía que ser ella de vez a nada. Pero después, ¿qué haces? Todo bien, todo bien. Ningún tema puntual, nada que no se pueda decir. Te puedo preguntar, ya que estamos hablando de todo esto, ¿qué sucedió realmente en España? ¿Vos llamaste finalmente a la policía? Me peleé con Diego, me peleé con Diego, y pedí el cambio de habitación, y Diego no quería que me vaya a la habitación, y ahí se generó todo un tema, porque en España es como que el tema mucho, nada, es diferente acá y nada. Dijimos, qué quilombo. ¿Pero qué nivel de pelea? Estamos hablando de pelea de gritos. No, 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 una discusión, nada. Gritos, nada físico. Estaba ahí con Junior y de tarde, la verdad, no, nada. ¿Y esa pelea tuvo origen por celos? No, no, porque me querían ir a dormir, chicos. Acá los celos ya están, a ver, eso era etapa. Al principio estaban los celos, todo. Después, de un momento que se habrá cansado Diego los celos. ¿Pero por qué te querías cambiar de habitación, Rocío? Los fantasmas. ¿Cómo? ¿Por qué te querías cambiar de habitación? Porque me querían dormir, y estaban con Junior, con todo comiendo, gente de España que los fue a ver a Diego. No, no terminaba. Los que quedan ahí tarde, y yo, yo ya estaba ganada. Ro, porque sobre todo se habla... Todas las historias. Sí, que en ese momento, y el carácter y todo de Diego, también estaba nervioso, porque Dalma estaba en ese mismo hotel, que se tuvo que cambiar de habitación, que ambos hijos no podían compartir. Entonces, yo también en ese momento habrás tenido que acompañar a alguien que tenía que lidiar con sus propios hijos. Y, claro, la verdad que sí, era un momento incómodo para todos, pero bueno, son cosas que pasan en el mundo del chico.